De las 41 atenciones que realizó la Cruz Roja de Pérez Celedón durante sábado y domingo, 14 correspondieron a colisiones y tres más a vuelcos. Esto se vio reflejado en el área de emergencia del Hospital Escalante Pradilla. En el mes de diciembre lo usual es que la cantidad de pacientes que consultan por patologías leves tiende a disminuir un poco, pero la cantidad de emergencias nos suelen aumentar cada año. Más o menos un 20 o un 25% de los accidentes de tránsito aumentan en el mes de diciembre con respecto a otros meses del año y este fin de semana no fue la excepción. Recibimos múltiples pacientes víctimas de accidentes de tránsito, moto, vehículo, vehículo, vehículo. Afortunadamente pues ninguno con ninguna muerte fatal por el momento. Los motociclistas siguen encabezando la lista de afectados. Sí, lamentablemente los motociclistas siempre encabezan nuestras estadísticas y sobre todo, como les decía previamente, por las conductas de riesgo. Los motociclistas a veces van múltiples personas en la motocicleta o a veces no utilizan el casco, las medidas reflectivas como corresponden. Tratan de pasar entre los vehículos y eso es lo que se presta para accidentes de tránsito. Ahora en esta época siempre tenemos que dar el mensaje a las personas de que se cuiden mucho, de que disfruten responsablemente, que no bajen las armas con respecto al COVID. No hemos terminado la pandemia, aún seguimos presentando casos, seguimos presentando entrenamientos por COVID. Y en cuanto a los accidentes de tránsito, que utilicen las medidas de protección pertinentes, si son motociclistas, el chaleco reflectivo, por ahí siempre utilizar casco que es muy importante y si son los vehículos siempre el cinturón de seguridad y no manejar bajo efectos de licor. El Hospital Fernando Escalante Pradilla es un centro médico regional y por eso los pacientes arriban desde diferentes sectores de la zona sur. Como usted dice, nuestro hospital tiene la característica de que es un hospital regional, entonces vamos a recibir pacientes con emergencias graves que se presentan en todo el sur del país. Algunos de ellos son pobladores locales de la región, muchos son gente que anda visitando a sus familiares o que se anda divirtiendo y se anda descansando, caen en conductas de riesgo y terminan en un accidente. Y no se ha referido a nuestro centro porque nosotros tenemos algunas especialidades que en otros hospitales de la región lamentablemente no cuentan. Un aspecto positivo que destacaron en el área de emergencia del Hospital Generaleño es que hasta el momento las quemaduras por pólvora se mantienen en cero. Hasta el día de hoy, por el momento, no hemos tenido accidentes por quemaduras. Sí es usual que a partir de la segunda quincena de diciembre, ya cuando empieza a haber más actividades, más reuniones, más celebraciones, los adultos utilizan pólvora y a veces dejan descuidado a sus niños y por ahí es donde ocurren accidentes. Al día de hoy no hemos tenido ninguno. En Pérez Celedón, durante el fin de semana, se reportó una persona fallecida en accidente de tránsito. ¡Gracias!